Hola Scorpio, hoy es domingo 29 de septiembre de 2019 y durante este día debes estar muy atento o atenta a las diferentes circunstancias que puedan suceder en tu entorno porque tienes una posición fabulosa con Mercurio y con Neptuno. Pronto vas a tener la oportunidad de conocer a muchas personas influyentes, las cuales en un futuro próximo podrían representar un salto cualitativo dentro de tu vida económica o laboral. Dinero en perspectivas y si a vecina pronto Scorpio, algo interesante está por suceder también en tu familia, un reconocimiento que te causará gran alegría. La luna, que pronto va a pasar a estar en tu signo, rodea tu vida íntima con un tono de ilusión y sensibilidad que te proyectará hacia algo distinto en un encuentro que te encantará. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, en estos momentos de influencia lunar, hay buenos efluvios planetarios a tu alrededor y si utilizas tu tiempo libre para mejorar tu salud y ponerte a tono con tus necesidades fundamentales de ejercicio y alimentación, conseguirás maravillas y buenos resultados. No olvides, el equilibrio es la clave. Para el tema laboral, el impacto lunar y la posición de Mercurio que está sucediendo en este día te ayudará a darte ideas para resolver cualquier problema laboral que pueda ser delicado. Cuando se presenten las dificultades, actúa con calma. Todo tiene solución si tu actitud es positiva, pero si te impacientas o te duermes en las situaciones, entonces todo se estropearía. Así que, al máximo de profesionalidad. Para el tema económico, anímate y si te has preocupado por alguna falta de recursos para enfrentar esta temporada, dentro de pocos días vas a recibir una agradable sorpresa en la cual hay dinero y un pago pendiente. Inclusive podrás disfrutar de vacaciones con recursos. Surgen buenas noticias en tu sector económico, así que déjate llevar. En el ámbito emocional, hoy además está sucediendo una posición con Neptuno y Júpiter y por lo tanto no te apresures si te sientes algo confundido o confundida sentimentalmente y estás pensando en romper una relación o alejarte de la persona que convive contigo. Evita tomar decisiones de ese calado, decisiones drásticas y asume una posición de espera y confianza. Obviamente, si estás bien con tu pareja, ni siquiera se te va a ocurrir esta situación y vas a disfrutar del presente, vas a disfrutar de lo que os aportáis mutuamente. Si estás soltero o soltera, no rechaces ninguna invitación social porque en ella conocerás a quién puede cambiar el rumbo que lleva tu vida. En el ámbito energético, hoy tu energía es muy intensa, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la buena disposición que sientes para actuar ante cualquier situación. En positivo, tienes sobre todo que valerte tu propia energía. No olvides que hoy tienes la energía intensa. En negativo, lo que tienes que evitar es lamentarte por algo que no has podido resolver y quejarte constantemente. O sea, o lo olvidas o intentas hacerlo de otra forma, pero no hay otra. Y también evita dejarte influir por personas que desaniman, que están todo el día con el uf en la boca y como que todo lo ven un problema y como que todo lo ven un desastre, porque eso al final también desanima. Así que rodéate de gente que te aporte o si no, dedícate a estar solo o sola, pero con tu propia conciencia tranquila. En cuanto al tema de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día muy dulce. Hoy la verdad es que no te va a costar nada estudiar y al tener la energía intensa solo tienes que tener cuidado de revisar bien lo que hayas estudiado para que no te despistes, para que no cometas errores. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día estable, dichoso y feliz. Segundo lugar, con personas del signo de Cáncer, tienes un día equilibrado, armonioso y estable. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, hoy con Libra tienes un día dulce, tranquilo y estable también. Además con Libra, como la luna está en Libra, pues vas a conectar mucho con el tema sentimientos. Y en negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Scorpio. ¡Hasta mañana!